De corazón a corazón Hola, qué alegría saludarte en este espacio para estar y sentirnos mejor. Muchas veces descuidamos el sueño y entonces llegan las consecuencias. Nos sentimos cansados física y mentalmente. Hasta podríamos decir que comenzamos a sentirnos infelices, ya que dormir bien es algo fundamental para el bienestar. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a recuperar el sueño perdido? Te lo contamos en los siguientes minutos. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. La respuesta es simple. No hay mucha vuelta que darle. Lo que nos puede ayudar a recuperar el sueño perdido es dormir. ¿No te convenció la respuesta? Es que no hay nada que pueda hacer el trabajo de reparación en el organismo que hace el sueño. Podemos inventar un montón de cosas para sacarnos la sensación de sueño y de cansancio de encima. Pero, ¿será solo eso? Sacarnos una sensación de malestar. El problema seguirá estando. En un estudio realizado hace poco, un grupo de investigadores observaron cómo el sistema inmunitario se restaura a sí mismo durante el sueño. Tomaron muestras de sangre de 14 hombres jóvenes y sanos con una edad promedio de 25 años que durmieron durante toda la noche. Luego, después de estar toda una noche despiertos, volvieron a extraerles sangre. Con ambas muestras, analizaron los niveles de células T, que son los glóbulos blancos que forman la base del sistema inmunitario. Los resultados fueron reveladores. Cuando los participantes durmieron toda la noche, los niveles de todos los tipos de células T se redujeron en un plazo de 3 horas tras quedar dormidos. Pero cuando se mantuvieron despiertos toda la noche, los niveles de células T permanecieron altos. No está claro dónde fueron las células T cuando salieron del torrente sanguíneo durante el sueño. Pero investigaciones anteriores sugieren que podrían acumularse en los ganglios linfáticos para allí repararse y volver renovadas a la sangre. Luciana Becedosky, directora de este estudio, explicó que el rápido descenso en los niveles de células T en la sangre durante el sueño muestra que incluso una noche sin sueño afecta al sistema inmunitario. Esto podría ser un motivo de que el sueño regular sea tan importante para la salud general, agregó la científica. Sí, sin dudas que el sueño es fundamental para una buena salud. Por eso debemos cuidarlo. No solo la cantidad, sino también la calidad. Y algo fundamental para la calidad del sueño es respetar el ritmo circadiano, es decir, el ritmo natural marcado por el ciclo luz-oscuridad. Estamos diseñados para dormir de noche y funcionar de día. Cuando alteramos este ciclo, nuestro cuerpo y nuestra mente pagan un precio alto. Consejos claves para descansar mejor vas a encontrar en uno de los capítulos del curso Vida Sana que obsequiamos en nuestro programa. Se trata de una serie de 10 temas que presentan las herramientas naturales más efectivas para cuidar y recuperar la salud. Podés pedir este material al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 ¿Te lo repito? 0800 555 0201 El curso Vida Sana te va a ayudar a estar y sentirte mejor. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias por ver el camino!